3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 660 millones de pesos Y en la mitad de la semana, en este miércoles Te acompañamos a vos desde Chacra Televisión La edición de Las Noticias por la Tarde Dos ediciones en vivo Lo hacemos todos los días de lunes a viernes Y bueno, hoy acompañamos por un lado La comisión que Agricultura llevó adelante en Diputados Sobre la proyección del sector de la ganadería Del sector de la carne Y en paralelo en masa Viajando hacia Santa Fe Allí lo recibió el gobernador de la provincia Fue con Juan José Bailo Y transmitimos a través de un flash informativo Algo de lo que comunicó en conferencia de prensa A través de su canal de YouTube Del Ministerio de Economía El cargo actual de Sergio Massa Y vamos a revivir por supuesto El resultado en estos primeros minutos de sus palabras La medida anunciada Y parte de las declaraciones más fuertes Que hizo en torno a los productores lácteos Bueno, de la República Argentina Pero localizado él Al menos en este discurso En Santa Fe Con todo esto Te invito a que te quedes Durante esta hora por delante Hasta las 5 Porque apenas empezamos Y vamos a los títulos Y justamente Massa Quedan suspendidas las retenciones A las exportaciones de leche Por 90 días Garancias El Senado comienza el tratamiento De la reforma este jueves Después de la aprobación En diputados Europa Llevan a la justicia 32 estados Por su inacción Frente al cambio climático 16 grados es la temperatura Sigue el viento En Buenos Aires Depende donde Y sobre todo Con la influencia que tenemos Desde el río de la plata Salís volando por estos días Lunes, martes Sigue pasando Hoy también muchísimo viento ¿Y qué pasa con las lluvias? Y así Anita Sicarelli Nos da el lujo De verlo completo Por el momento Se disipó La probabilidad Que había de lluvias aisladas Mañana Mucha nubosidad Con una mínima de 15 La máxima 20 grados El viernes Fijate Estamos llegando Al último día hábil De la semana Nublado también La mínima 15 La máxima 20 Y el sábado Todo en consonancia Acá nos encontramos Con mucha más nubosidad El primer día Del fin de semana La mínima 14 La máxima 19 Por los tres días Que siguen Es una proyección climática Podemos decir Un tanto estable Y Sergio Massa Como ministro de economía Y candidato a presidente Porque su discurso De unos 13 minutos Aproximadamente Cerró con una intención De volver a reunirse Con los productores lácteos El 10 de diciembre Fue conciso en el cierre Declarándose presidente Bueno, lo está haciendo Todo candidato Con esta carrera Hacia octubre Hacia noviembre Exactamente Octubre Para lo que serán Las generales Noviembre En el caso de que suceda El tan expectante Balotage Lo cierto es que comienzan Los debates Al menos De vicepresidentes Esta noche Y así Conoceremos Qué dirán los candidatos Pero volviendo Al centro de la cuestión Y al eje de la noticia Sergio Massa Esto dijo Frente a productores lácteos Por supuesto Es una parcialidad De lo que fue Todo su discurso Entendemos también Que la caída De los precios internacionales Generan una crisis Que de alguna manera Puede disminuir El volumen de compra Y por lo tanto Nos podemos encontrar En la terrible situación De ver leche tirada Que sería Una dolorosa situación Para nosotros Que no queremos Pero también Me gustaría Poner en valor Que el esfuerzo Lo tenemos que hacer Entre todos Nosotros Estamos dispuestos A suspender El cobro De retenciones A las exportaciones Lácteas Por los próximos 90 días Y creemos Que es una medida Que le agrega Competitividad Al sector Estamos dispuestos Además a hacer Las correcciones En el precio Fob Que hacen falta A los efectos De que No tengamos Dificultades En términos Ni de aranceles Aduaneros Ni sobre todo De acceso Al mercado único Libre de cambio Que muchas veces Termina complicando El acceso A importaciones De las empresas Productoras Lácteas Y estamos dispuestos Además A seguir haciendo Un esfuerzo Con los productores Pero me gustaría Dejar claro Que hay dos condiciones Sin ecuanón Para que esta Suspensión Y este programa Siga adelante La primera Los precios En la góndola Y quiero ser claro Acá hay apellidos Que para los argentinos Son marcas Nosotros Tenemos acá Sentados en la mesa A gente Que Para nosotros Es parte De nuestra vida En la góndola Del supermercado No es el caso De Mastellone Que es la serenísima En la góndola Pero está grande El Mastellone En la mayoría De los productos Para nosotros El tema De los precios De la gente Y de que tengamos Acordado Un sendero De precios Claros Para la gente En los próximos 90 días En la góndola Es clave Y es clave También Que el esfuerzo Que hagamos Llegue Al productor Porque si bajamos Retenciones Y el productor No ve Una mejora En el precio No habrá servido De nada En términos De los volúmenes Yo quiero dejarles Un número Nada más Para que tengan En cuenta Qué significa Para el Estado Para ese Estado Que hoy Está tan vapuleado Del que se habla Digamos Cuando cobra impuestos Y no se habla Cuando invierte recursos Cuando protege Y ayuda A una cadena De valor Escuchaba Lo que planteabas De la necesidad De establecer Un sistema De war Ante De tasa Subsidiada Ellos ayer Accedieron En el proceso Industrial Por tasa Subsidiada A la mitad De la tasa De interés Para duplicar Los puestos De trabajo En este lugar Y eso Lo podemos Multiplicar Con el banco Vice En la medida Que tengamos A la industria Garantizando A los productores Pero quiero dejar Un número Para que se entienda Que entendemos La sensibilidad Que el sector Lácteo Tiene como producción En el corazón Productivo De la Argentina En Córdoba En Santa Fe En Entre Ríos Y en la provincia De Buenos Aires Suspender por 90 días Retenciones Y mejorar El precio Del programa De impulso Tambero Un 20% Nos lleva De aquí A fin de año Una inversión De más de 10.000 millones De pesos Para el sector 7.200 millones De pesos Menos De ingreso Para el Estado En términos De derechos De exportación Y 3.573 Millones De pesos Puestos Como inversión Del Estado Para sostener Funcionando Y produciendo A nuestros Tambos Y quiero Que lo pongamos En valor Porque en diciembre Tal como plantearon Los amigos Nos vamos a tener Que sentar A construir Una mesa Del sector Mirando A largo plazo El mundo Debate La producción De proteínas Y derivados De proteínas Argentina El sur De Brasil Y Uruguay Pueden Jugar un papel Central No solo En el sector Lácteo En varios De los sectores Productores De proteínas Ahora Tenemos que Tener la capacidad De planificar Las garantías Para que Esa disputa Internacional Que nos permita Vender más Trabajo Argentino Tenga la garantía Alimentaria Y de ingreso Para nuestra gente En la Argentina Y es mentira Que son incompatibles Son compatibles Si nos sentamos A la mesa Uno de ustedes Decía Desgraciadamente Nos sentamos A la mesa Ahora Toda la cadena Lo planteó Etín Toda la cadena De valor Porque estamos En crisis Aprovechemos La crisis Como una oportunidad De crecimiento Estoy de acuerdo Pero mantengamos También la mesa En los momentos En los que existen Mejoras de rentabilidad Y mejoras de precio Internacional Para defender De alguna manera No solamente Nuestros puestos De trabajo Sino también Los precios De la gente Porque a veces Cuando tenemos Problemas Vamos a abrazar Al Estado Y cuando vienen Las épocas De vacas gordas Valga la redundancia Sentimos al Estado Como un estorbo No somos un estorbo Para ayudar Tampoco somos un estorbo Para diseñar Una política De planificación Quiero planificar Con ustedes La leche Y sus derivados Son claves En la canasta Básica Argentina Pero también Son claves En la producción De proteínas Para vender Al mundo Y ocupar Más mercados Para generar Dólares Para la Argentina Y para generar Más competitividad Para nuestras empresas Y sobre el final Del discurso Repasó el compromiso Se comprometió Valga la redundancia Por supuesto En tener Un encuentro En diciembre Y cerró Con el broche Llamémosle Regulatorio económico Por 90 días Como lees en pantalla Y también escuchás Quedan suspendidas Las retenciones A las exportaciones De leche Está la reacción De muchos productores Que la medida Que sea Que se oficialice Que se verá publicada En el boletín oficial No basta No alcanza Pero para otros productores Es una buena noticia Y todo Por supuesto Dentro de la posibilidad De la libertad De pensamiento Que hay al respecto También la libertad De expresión Y por eso Tenemos la palabra De algunos productores Como en este caso Desde la mesa De leche De confederaciones Rurales Argentinas Desde CRA Andrea Paserini Que es productora Dice lo siguiente La aceleración De la crisis De los tambos En Argentina Se empezó a dar Abruptamente Hace un año A partir del primer Dólar soja Desde ese momento Y en el marco De una sequía histórica Que persiste En gran parte De las cuencas Lecheras Del país Se sucedieron Varias versiones Del dólar soja Ahora estamos Transitando a la cuarta Se sucedió El dólar maíz Se sucedió El impuesto País A la importación A fin de julio Etcétera 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 En un contexto En el cual Sabemos Que además Del descalabro Este macroeconómico Con todas las distorsiones Enumeradas Y muchas más Y en un En una sequía Que obliga Al grueso De los tamberos A salir Todos los meses Todos los días Todas las semanas A comprar comida Para alimentar el rodeo En ese contexto Se pidió Mucha cantidad De veces Este Que se quiten Los derechos De exportación A De los productos Lácteos Bueno Y resulta que ahora En medio De la campaña Electoral Del candidato Ministro de Economía Rapidito Hace 10 días Cuando se empezó A ver En todos lados Que productores Tamberos Y vimos muchos ejemplos Empezaban A mostrar Cómo vendían Parte de sus vacas Para poder Subsistir Y comprar comida Hasta Fin del verano Resulta que ahí Ahora volvemos A evaluar Volvemos a convocar Y Desde Confederaciones Rurales Argentina No pensamos ir A ser De bufones Del rey En el contexto De la campaña Electoral De Sergio Tomás Massa No vamos A convalidar Este circo Cuando A los tamberos En el supuesto Caso De que Se diera Una quita O una reducción De derecho De exportación No le van a aumentar Sustancialmente El precio Hasta pasados Muchos meses O sea La fiesta Siempre es de otros Fiesta entre comillas ¿No? Y con todo respeto Me faltó agregar Que están amagando Y evaluando Desde hace años Si somos o no somos Una economía regional Si nos meten O no nos meten La verdad Es que para muchos Tambos Esto llega Muy tarde Y muy mal Y huele feo Una propuesta educativa Desde Aprecid Que es el Instituto Aprender Justamente Desde la Asociación Argentina de Productores En Siembra Directa Y Florencia Acame Coordinando La propuesta educativa Nos cuenta los detalles Que fue presentado En FAUA La Facultad De la Universidad Nacional de Buenos Aires El Instituto Aprender Es un nuevo proyecto Que tiene la institución Que fue presentado En el ámbito de congreso Hicimos su lanzamiento Y hoy estamos haciendo La primera capacitación En el marco Del Instituto Aprender Si bien Dentro de Aprecid Existía lo que fue El Instituto de Capacitación Y funcionó muy bien Durante muchos años Hoy lo traemos De nuevo A la luz De alguna manera Reflotamos este proyecto Lo mejoramos Y lo que venimos a ofrecer Es una serie de capacitaciones Donde nos acercamos A los jóvenes profesionales A los productores Asesores Que tengan que ver Con el ámbito productivo Y con la agronomía de hoy Y lo que les queremos ofrecer Es empezar a charlar A discutir Siempre manteniendo Como el objetivo O el marco De los pilares De la siembra directa Y generar estos ambientes De discusión Y de intercambio No son capacitaciones Técnicas Desde lo duro Desde lo que tiene que ver Con una capacitación Quizás De una Académica Sino lo que tiene que ver Con una capacitación Donde queremos Que se lleven herramientas Para retransmitir A sus ámbitos de trabajo Hoy por ejemplo Estamos con un grupo De asesores técnicos Regionales De las distintas Regionales De Aprecid Y lo que queremos Es transmitirles herramientas Que se lleven conocimientos Y también que se lleven Una mirada crítica Del sistema productivo De hoy Cómo estamos trabajando Y qué podemos hacer Para mejorar Siempre con los pilares De una siembra directa Con una intensificación Sustentable Y con una mirada crítica Hacia nuestro sistema productivo Consultarte por otra parte Quienes quieren participar De los distintos cursos De capacitación ¿Pueden hacerlo Contactándose con el instituto O la información Les llega directo a ellos? Mira, vamos a hacer De diferentes maneras Es decir Los objetivos del instituto Es tanto Que se acerquen a nosotros Como nosotros A acercarnos A quizás A los productores O asesores Que no tienen tiempo O quizás No quieren acercarse A un ámbito Más académico Como por ejemplo Hoy que estamos En la Facultad de Agronomía De la UBA Vamos a acercarnos a ellos Y vamos a generar Capacitaciones Y jornadas a campo Y también vamos a generar Estos espacios Quizás En otros ámbitos Donde puedan acercarse Los jóvenes profesionales O donde están Hoy los jóvenes profesionales Hoy también recibimos A un grupo De chicos Que están terminando La carrera de Agronomía De acá de la UBA Y los invitamos A participar De esta capacitación Así que vamos a De todas las maneras Vamos a estar trabajando Acercándonos Y que ellos se acerquen A nosotros Toda la información Del instituto Aprender Está dentro de la página De Apresida Ahí van a poder encontrar Mi contacto Mi nombre es Florencia Cámez Yo trabajo Como coordinadora De proyectos estratégicos De la institución Y bueno Estoy coordinando Este instituto hoy en día Y Marcelo Torres Que es el presidente De la Asociación Argentina De Productores En Siembra Directa Aprecid Estuvo allí Y conversó Con nosotros Respecto a esta propuesta Que va Más allá de todo Lo que viene ofreciendo Aprecid Este congreso 2023 Que estuvimos acompañando Fue inolvidable Y todo lo que se viene Por fuera de cualquier Conjuntura política Una iniciativa Del instituto Aprender Lo que nosotros creemos Es que es importante Transmitir mirada sistémica Para resolver Muchos de los Inconvenientes Que pueden tener Los sistemas productivos Como control de malezas Compactación Estabilidad en los rindes Y bueno La verdad que Mirar un poco Los sistemas Y hoy estamos participando Acá Bueno está Fernando Andrade Que lo entrevistaste Rodolfo Gil Un lujo Tenerlos a los dos acá Los dos están colaborando Con Aprecid En distintas funciones Y están acá Los asesores técnicos De las regionales De Aprecid Y los responsables técnicos De las chacras O sea que Son todo un grupo De ingenieros agrónomos Que trabajan Directamente Con el productor Buscando ser Más sustentables Mejorar la productividad De los sistemas Y la sustentabilidad Como ya dije Se planteó En el transcurso De la jornada Que hay desafíos Hacia el 2050 Desde Aprecid ¿Cuáles son los desafíos? Se habló de desafíos Oportunidad Y responsabilidad También Bueno lo que decíamos Lo que vimos recién Hay que incrementar Cerca de un 40% La producción De alimentos Fibras y energías Pero desacoplándolas Del impacto ambiental Entonces ¿Cómo hacer eso? No es tan fácil Y Tenés que mantener En niveles altos La productividad Pero tenés que emitir Menos gases De efecto invernadero Cuidar más el suero Ser más eficientes En el uso de agua A los ratios de productividad Que estamos acostumbrados A escuchar Hay que sumar A los ratios de eficiencia Y bueno Eso se logra Otra vez Con mirada sistémica Y creo que es un desafío Que tiene la humanidad Y una oportunidad Para el país Para la región Porque tenemos La verdad que Menor huella ambiental Que otras regiones del mundo Pero bueno Tenemos que tener Mucha información Una estrategia coordinada Para poder demostrarlo Y bueno En eso Estamos trabajando Fuertemente ¿Cuánto aporta La siembra directa A esa menor huella ambiental? Bueno Lo estamos midiendo Pero La siembra directa Sola Diría que No es La pregunta Sino La siembra directa Más la rotación De cultivos De invierno De verano Más el uso De cultivos De servicios Nosotros O sea El uso De cultivos De servicios Son cultivos Que no hacemos Para cosechar Sino para Capturar más carbono Controlar las mares A fijar biológicamente El nitrógeno Las primeras mediciones Que estamos teniendo De cómo podríamos Incrementar la captura De carbono Nos dicen Que si tomamos La agricultura Podríamos reducir Cerca del 50% La emisión De huella de carbono Si tenemos en cuenta Siembra directa Intensificación Y tener una rotación Que tenga más Del 50% De gramíneas Se habló también De lo que sería La agricultura Regenerativa Que más allá De la semántica Es un concepto Usted puntualizó En un momento Tener los campos Siempre verde Lo más verde Que se pueda Bueno Mirá Es interesante Es una oportunidad Es como una especie De hoja Casi en blanco Que arrancamos Por el título Y ahora tenemos Que ver los atributos Que son un poco Los que te dije Pero Sobre todo La agroindustria Está usando mucho El término Agricultura regenerativa Cuando le preguntamos A qué se refieren Con eso Se refieren A que no hay Solamente que conservar Sino que además Hay que recuperar Regenerar Mejorar Algunos parámetros Ambientales Como el suelo Por ejemplo Factores de suelo Salud física Química No mantenerlo En los niveles Que tenemos Sino mejorar Y en eso Se habla De regenerar Regenerar Un poco El ambiente En general Los atributos Están abiertos A discusión Y Nosotros creemos Que Y diría Que hay bastante Consenso Que no puede estar Basado en la abranza De los sistemas Tienen que tener Rotación de cultivos Biodiversas Tratar de En función de la zona Que estamos No es lo mismo Una zona semiárea Que una zona subtropical Lluviosa Tenemos que mantener En el campo La mayor cantidad De tiempo posible Lo más verde Que podamos En función del ambiente De las restricciones Que nos pone el agua La estación de cultivo Entonces Adaptar ese modelo Es complejo Y lo bueno Que tiene Apreside Es que tiene 40 regionales Expandidas De la Patagonia Hasta el norte Hasta el oeste Entonces Ahí podemos trabajar En ver Cómo adaptarlo No es copiar Y pegar De una zona a la otra Y ahí Nos estamos Haciendo muchas preguntas Y seguimos trabajando En el diseño De estos sistemas productivos Finalmente Un año Que sigue Con una sequía Que hace por lo menos Tres campañas Que se viene repitiendo El agua Que no llega del todo A todo el país Un año claramente electoral Con lo que esto representa Un mensaje A tantísimos productores Que están viendo En este momento Y escuchando Para lo que vendrá Bueno Un mensaje Ojalá De esperanza ¿No? Porque Tendemos que la situación Es súper compleja Hemos pasado Hemos pasado Una sequía Terrible Que yo lo mencionaba Varias veces Inclusive en el discurso Que depende de la zona Depende del tamaño Del productor Si es campo rendado O campo propio Algunos Le impactó fuertemente Y van a llevar Tres, cuatro campañas A recuperarse A muchos de ellos Y bueno La verdad que el productor Es optimista Por naturaleza Le mete para adelante Lo que Sí Es importante Tener Como todo el mundo Dice Regla de juego clara No podemos estar Permanentemente Cambiando regla de juego Hay cosas que Realmente no se explican Como Como Digamos No de ahora De esta coyuntura Sino que recurrentemente Si exportamos O trabajamos Para la mesa De los argentinos Y Bueno Todo el tema La presión fiscal Realmente El campo Tiene un potencial Terrible Que si pudiesen Pudiésemos tener Regla de juego Claras Yo creo que Podríamos crecer muchísimo En producción Y también En aporte A la economía Del país Aprobado Lo que fue el debate En diputados Sobre la reforma Al impuesto A las ganancias Pasa a senadores Y esto Comienzará A tratarse Mañana El jueves La comisión De presupuesto Y hacienda Va a considerar El proyecto De ley Que modifica A las ganancias Y que también Será a través De una reunión Convocada Para las 16 En el salón Arturo Ilia El proyecto Elimina La cuarta Categoría Que graba Los sueldos De los empleados Y crea un tributo Sobre los altos ingresos Que se pagará Cuando se cobren A veres Superiores A 15 veces El salario Mínimo Vital Y móvil Esta es la propuesta Si es ya Superar El millón 400 mil Que serían Las futuras personas Que pagarían Impuesto A las ganancias Este proyecto De modificación Se sancionó En diputados Con 135 Votos a favor 103 en contra Y como muchos decían En cerronas En crucijadas Políticas Manotazo electoral Bueno Fue Una jornada Muy Acalorada Y es el momento De ir Del lado de la ciencia En este caso En Salta Y el banco De germoplasma Que trabajan En poder conservar Semillas Del territorio Provincial El banco De germoplasma De la estación Experimental Salta Forma parte De la red De recursos genéticos De INTA Dentro de las actividades Que realizamos Como banco No solamente Nos enfocamos En lo que es La conservación Ex situ De las semillas De distintos cultivos De importancia Para la alimentación Y la agricultura Sino que también Hemos estado trabajando Últimamente En fomentar En fomentar y promover La conservación In situ De principalmente Las variedades Locales De cultivos Relacionados Con la alimentación Principalmente En los cultivos Como poroto Papa Y maíz Y en este contexto El banco De germoplasma Está participando De un proyecto Internacional Financiado Por la cuarta Convocatoria Del fondo De distribución De beneficios Del tratado Internacional Sobre los recursos Fitogenéticos Para la alimentación Y la agricultura Y a partir De este proyecto Lo que buscamos Es promover La complementariedad De la conservación Ex situ Entre los bancos De germoplasma Y la conservación Que realizan Los pequeños agricultores En el territorio De nuestro país A partir De el apoyo A las ferias De semillas A las actividades De intercambio De semillas Y fundamentalmente A lo que son Las casas De semillas ¿Sí? Esa es una De las últimas Actividades En las que Estamos Estamos trabajando Desde el banco Fuertemente Para De alguna manera Complementar Esos esfuerzos De conservación Y apoyar Estas iniciativas Que vienen haciendo Los productores Locales Tanto en el Noroeste de Argentina Como en El NEA Y en Patagonia Nosotros Entendemos Que es muy importante Todo el trabajo Que han realizado Los pequeños agricultores En lo que es La conservación De las variedades Locales Todo el esfuerzo Que vienen realizando A lo largo De los años Lo que ha permitido La adaptación De estos materiales A las distintas Condiciones En las que ellos Cultivan Actualmente Estas variedades Y También Hemos observado Que Ellos han participado En iniciativas De intercambio Para poder De alguna manera Acceder A estas semillas De variedades Locales Nosotros Desde el banco Lo que estamos Haciendo Es fortalecer Y contribuir A estos Pequeños Espacios De intercambio De semillas Promoviendo También Y apoyando Las ferias De semillas Y apoyando También Con capacitaciones Distintas casas De semillas Que se van Que ya Se han puesto En marcha A partir De distintos Grupos De agricultores O Que Han empezado A surgir A partir Del apoyo Conjunto En el marco De este proyecto Nosotros Hemos Podido Identificar Por ejemplo Acá en Salta Una casa De semillas Muy importante Que ya viene Hace mucho tiempo Trabajando Y a partir De este proyecto Lo que estamos Buscando Es apoyar A esta casa De semillas En lo que es De alguna manera El tema De las capacitaciones De poder También Aportar Algunos insumos Para mejorar La conservación Que realizan En estas casas De semillas Y bueno También en el caso De Patagonia Se ha realizado Lo mismo También a partir De técnicos De INTA Que vienen Trabajando Con estos grupos De productores Que ya Han De alguna manera Vienen Trabajando Y han Creado Estas casas De semillas Y la vienen Sosteniendo En el tiempo A partir Del apoyo De los técnicos De INTA Se busca De tratar De que Esta conservación Se pueda Mantener En el tiempo Y que las semillas De alguna manera Se conserven De la mejor manera En estos lugares 36 minutos De las 16 Nos vamos A una pausa Volvemos Con mucho más Quédate Hasta las 5 Juntos En Chakra Televisión 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 660 millones de pesos En la Dulce Cooperativa De Seguros Somos especialistas En Granizo Con más de 100 años De experiencia Protegiendo los cultivos De nuestros asociados Y brindando un servicio De excelencia En todo momento Solvencia Nuestra garantía 0800 222 6060 www.ladulceseguros.com.ar www.ladulceseguros.com.ar Su desempeño Y el respaldo De una gran empresa De 60 años En el mercado Harán de la sembradora Crucianelli Su mejor inversión Carne argentina Carne sustentable ¿Sabías que la producción Ganadera argentina Se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje Se desarrolla en praderas Y pastizales naturales Permitiendo mantener Carbono y agua En los suelos Conservar materia orgánica Y mantener la biodiversidad Del ecosistema Carne argentina Carne sustentable Encontra más información En www.ipcba.com.ar Líneas de financiación Para estar más cerca De su nueva CELE En todo el país Se siembra con CELE El mejor fútbol Se vive en DirecTV D-Go En septiembre La fase final De la Copa Colmebol Libertadores El derbi madrileño Athletic vs Real En exclusiva Y empieza el sueño De ir a la Copa Mundial De la FIFA 2026 Suscribite ahora Con un 55% De descuento Por 6 meses En el plan Oro HD Con DirecTV D-Go Siempre hay mucho para ver Sabemos muy bien El esfuerzo que hacen Miles de argentinos Que trabajan e invierten En nuestra tierra Y queremos estar ahí Para acompañar A impulsar su negocio Haciendo que su día a día Sea más fácil Si el campo evoluciona Evolucionamos todos Galicia Siempre junto al campo Es hora de ganar Entrega tu cabezal usado Y llévate un draper nuevo O podés reformar Tu convencional alona Piersantiplataformas.com.ar Buscás un seguro Que te lo haga fácil En Expertas Seguros Te damos descuentos Desde el primer día Que nos contratás Y podés gestionar Todo al toque De manera digital Consultá con tu productor Asesor de seguros Expertas Seguros Un seguro que te lo hace fácil Muy fácil Acron El mejor negocio En tu campo Tecnología Asistencia al cliente Y financiación única Para agricultura Ganadería Y lechería Acron El mejor negocio Acron Siempre Acron Nuestra hierba De hierbas serranas Es un clásico Y si le agregamos La frescura Y sabor a limonado Del cedrón Hierbas serranas Con cedrón Incorpora Más sabor a tus mates Seguinos en Cachamay Oficial Cabezal Desgranador Stripper Gifas Ultraliviano Duplica la capacidad De cosecha Reduce a la mitad El consumo De combustible Elimina las pérdidas De cola Deja el rastrojo En pie Facilitando la siembra De segunda Peines desgranadores De acero De alta resistencia A la abrasión Bajo peso Del cabezal Realizado con Componentes De fibra De carbono Apto para la cosecha De trigo Cebada Centeno Y arroz Elimina las pérdidas 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 Sembradoras Monumental Tenemos un modelo a la medida de cada productor Monumental Una nueva generación en sembradoras Una nueva mañana comienza Y es natural lo que es parte del día a día Es natural ser digital A tu manera, a tu tiempo Para conocer mejor el campo Y ver el cultivo crecer Digital para ser más eficiente Para producir más Para sembrar y cosechar Es natural ser digital Para el pequeño, para el mediano Y para el gran productor New Holland Digital como necesitas, digitales como vos ¿Sabías que solo el 3% De la superficie de nuestro planeta Es tierra cultivable? En esa pequeña proporción Debemos nutrir los cultivos Que generan alimentos Para una población En constante crecimiento Cuidemos el suelo Proferti Vida para nuestra tierra 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 660 millones de pesos En instantes nada más Estamos llegando a las 5 menos cuarto Así que 15 minutos por delante Para recorrer el mundo Pero si nos vamos a detener En Estados Unidos Ante la ONU Donde comenzó el debate El fin de semana Sobre los objetivos De desarrollo sostenible Alberto Fernández Allí presente Y podemos decir Que fue su último discurso Ante la ONU Y ante todos los oyentes Ahí en vivo físicamente Que fueron también Representantes del mundo Se refirió Al Fondo Monetario Internacional A la inflación A la desigualdad Y a la guerra Entre Rusia y Ucrania Esta falta de percepción De un mejor futuro Siembra desazón En un mundo Que quiere desarrollarse Y en el que habitan Las personas Más pobres Y vulnerables Del planeta Es imposible Querer alcanzar Un futuro equitativo Promoviendo la continuidad De las mismas lógicas Que han generado La desigualdad En la que vivimos La ingeniería financiera Internacional Se muestra abusiva Y está intacta ¿Cómo concretar Un desarrollo sostenible Sin un financiamiento Que ayude a hacerlo? El sistema financiero Internacional No demuestra Voluntad de adaptarse A un mundo Que requiere Recobrar la equidad Que ha perdido Por el contrario Solo busca imponer Las mismas políticas Ortodoxas Que profundizaron La desigualdad Y la miseria Que hoy ve el mundo La arquitectura Financiera Mundial Solo sirve Para concentrar El ingreso En muy pocos Y para marginar A vastas regiones Del mundo Apuestan A la especulación Antes que al desarrollo Propician La mano de obra Barata Antes que la dignidad Del trabajo Ya no hay más tiempo Para seguir hablando Cuando es hora De promover La justicia social En el mundo El Fondo Monetario Internacional No puede subir Sus intereses Cada vez que La Reserva Federal Americana Sube sus tasas Para contener La inflación De su país No puede hacerlo Pero lo hace Y en ese contexto Resulta vergonzoso Que aún hoy Apliquen sobrecargos A muchos países A los que ya se les vuelve Insoportable Cargar la mochila De la deuda externa Irónicamente Irónicamente El Fondo Monetario Internacional Financia Ucrania En medio de la guerra Y en medio De esa guerra Le aplica Sobrecargos A los intereses Que le cobran Que disparate Necesitamos Un nuevo marco Del tratamiento De las deudas Soberanas Que tenga como norte El desarrollo Con justicia social La experiencia Muestra que cuando Se asfixia un pueblo Con la eterna Condena Del endeudamiento Sus fuerzas Fenezan Las crisis sociales Se potencian Y las deudas Se vuelven Incobrables Estamos frente Al reto De alimentar Una población Mundial creciente En condiciones Climáticas Críticas Las sequías O las inundaciones Los tornados O el graniza Todo afecta La producción Y el suministro De alimentos Lo sabemos Por experiencia propia La Argentina Perdió más del 20% De sus exportaciones Debido a la peor sequía De los últimos 100 años Quedaron pulverizados Nada más Y nada menos Que 3 puntos Del Producto Bruto Interno De Argentina Todos sabemos hoy Que un mercado Internacional De alimentos Intoxicado Por la especulación Financiera Solo facilita Una mayor renta Para unos pocos E inestabilidad Y miseria Para millones De seres humanos Para encontrar Una solución De largo plazo Al problema De la seguridad Alimentaria Es crucial Que haya un sistema De comercio Internacional De productos Agrícolas Más justo Más transparente Más equitativo Y más previsible Debemos eliminar Debemos eliminar Las distorsiones Producidas Por subsidios Y debemos prohibir Que los alimentos Segan objeto De esa especulación Financiera Ambas cosas Desalientan Las inversiones Necesarias Para impulsar Para impulsar carreras Armamentísticas Los efectos De esa guerra Están a la vista Y en términos Climáticos Sin precedentes Lo que pasa en Europa Porque llevan a la justicia A 32 estados Veamos los detalles Es inacción Frente al cambio climático Lo que se les adjudica La responsabilidad Lo que los imputa En este caso Y es un caso Que impulsaron Seis jóvenes portugueses Que podría Crear precedentes En lo que corresponde A la justicia Climática Ellos quieren sentar A los 27 países De la Unión Europea Que además Rusia, Turquía Suiza, Noruega Y Reino Unido También se suman A esta lista Por eso Estamos hablando De 32 estados El 27 de septiembre Se llevará adelante El juicio Que por supuesto Estamos hablando De la semana que viene Vamos a actualizarte Qué sucede En ese caso Pero sí Sería un capítulo Nuevo La justicia Climática Mundial Que se abre En tiempos Urgentes Como los que Estamos viviendo Sin dudas Hay quienes Acompañan Esta movilización Y no digo Porque salgan A las calles Sino por lo que Genera Entre los trabajadores De la justicia Europeos Para bueno Dar frente A esta situación 27 de septiembre Allí comienzan Lo que corresponde A los juicios De los representantes Que serán Indagados Y nos quedamos En Europa Para acompañar Ver de cerca Qué pasa Con la producción De agricultura Con lo que corresponde También a las prácticas Sostenibles Y qué se está Priorizando En esa zona He conocido A agricultores Convencionales Que ya lo han hecho Como es el caso De Emmanuel Este antiguo Aficionado A la agricultura Intensiva Se ha pasado A la agroecología Tradicionalmente Cultivamos trigo Tras el lino Yo no hago eso Cultivo colza Es una planta Que captará nitrógeno En otoño En lugar de verterlo En la capa freática Así lo recupero Para mi colza Por lo que no tengo Que aplicar Tanto nitrógeno químico Yo mismo Y todos ganamos Empecé con un sistema Muy intensivo Pero es un cuento Que te venden Utilizábamos Muchos fertilizantes Y productos químicos Y los resultados técnicos No siempre estaban a la altura Así que me hice Muchas preguntas Acerca de cómo Podíamos hacer Las cosas de otra manera Lo que nos va a obligar A avanzar mucho más rápido Es la crisis climática Y la pérdida de biodiversidad Y el tercer factor Es la crisis energética Y el tercer elemento Es la crisis de la energía Fansan también ha reducido El tratamiento en sus campos Ha replantado setos Ha introducido nuevas plantas Y favorece Los cultivos complementarios Contar con amigos y parientes Que han tenido problemas de salud Relacionados con los productos Fitosanitarios Me hace pensar en ello Es un enfoque Que atrae a mis hijos El mayor es apicultor Y las abejas Obviamente me preocupan Mi segundo hijo Trabaja en la oficina francesa De biodiversidad Le gusta observar Que protejo su medio ambiente Mi medio ambiente Está orgulloso De su padre Cambiar nuestra forma de producir Es una prioridad para Europa Una importante ley marco europea Sobre sistemas alimentarios sostenibles Debería situar la restauración De la naturaleza En el centro de las políticas agrícolas Algunos agrónomos consideran Que los poderes públicos Tienen que favorecer La transición hacia otros modelos La demostración económica Que llevamos a cabo con este grupo Desde hace 10 años Es que no pierden dinero Y que el beneficio Se logra en los bienes comunes Otras personas Como no hay excedente económico No se deciden por esa práctica En cualquier caso El método de producción Es inadecuado Porque no podemos renovar Los principios activos químicos Al ritmo necesario Dada la aparición De ineficacias Y resiliencias Los productos fitosanitarios Son cada vez menos eficaces Y son menos útiles Si mejoramos la resiliencia Y la biodiversidad En la naturaleza Esto es lo que he aprendido De mis conversaciones Con un agrónomo Los pesticidas No son materias básicas Esa es la trampa En la que hemos caído Por costumbre Solamente se necesitan Pesticidas Si hay presión de enfermedades Así que si cuentas Con más regulación biológica Necesitarás menos pesticidas Porque tendrás Más protección natural Los efectos positivos De la restauración De los ecosistemas Son claramente visibles En el trabajo de Charles Un pionero francés De la permacultura Que transmite Los conocimientos Adquiridos En su pequeña granja Ecológica Inspirada en la naturaleza Existen lo que se conoce Como servicios ecosistémicos Son todos los sistemas Que la naturaleza Proporciona gratis Y que permiten vivir A los seres humanos Entre ellos Están La creación de fertilidad Y la polinización De las plantas La autorregulación De enfermedades Hemos llevado a cabo Más de 10 programas Científicos En esta granja El primer gran estudio Duró 4 años Y demostró Que producíamos Una media de 55 euros En hortalizas Por metro cuadrado Cultivado Totalmente a mano Una cantidad Más de 10 veces Superior A la de la horticultura Ecológica Contractor La fertilidad De las parcelas Cultivadas De forma intensiva Aumenta muy rápidamente La otra buena noticia Es que liberan Nueve décimas Partes de la tierra Para plantar árboles Construir estanques Y criar animales Por lo que La misma cantidad De tierra Es a la vez Mucho más natural Y mucho más productiva La granja de Charles Sigue siendo una excepción Más de la mitad De las tierras de Europa Están en malas condiciones En ese contexto Este verano Se propuso Una importante ley europea Sobre la salud del suelo Para entender Lo que está en juego He viajado Al norte de Europa Estamos en Helsinki Es temprano Vamos a unirnos A un grupo Que se dirige Al campo finlandés Para descubrir La agricultura regenerativa Y sus beneficios Para el suelo Y el mar báltico Una asociación De protección Del medio ambiente Me ha invitado A un taller En una granja piloto Donde las cuestiones Del control De la contaminación La protección Del clima Y la biodiversidad Están íntimamente ligadas Los propietarios Sahara e Ilka Trabajan con científicos Para regenerar Las tierras degradadas Por la agricultura intensiva De nuevo La biodiversidad Este gusano Muestra que hay Una buena estructura Del suelo Resulta muy positivo Encontrarlos Una de las prioridades Es proteger El mar báltico Los vertidos De nutrientes Han mermado gravemente Su contenido de oxígeno Ya es uno de los mares Más contaminados Del mundo Eso significa Que hay mucho exceso De nitrógeno Y fósforo En el mar Y eso procede De la agricultura Y la silvicultura Si quieres evitar Las escorrentías De los campos Tienes que tener Una estructura Del suelo adecuada ¿Cómo se construye La estructura del suelo? Hay que tener Tanto carbono En la tierra Como sea posible Para devolver Los ecosistemas A los campos Como ocurría Hace décadas Para reconstruir Los ecosistemas También hay que limitar La perturbación De la tierra Como el trabajo Intensivo Así me lo han demostrado Si el suelo No está en buen estado Se pierde mucha tierra Y con la tierra Se pierden los nutrientes Te gustaría utilizar Los nutrientes En el campo Para cultivar alimentos Así que si los pierdes Tienes que añadir más La otra buena noticia Es que la vida Es carbono Cuanto más hay bajo tierra Menos hay en el aire Y menos se calienta El planeta Estas tecnologías Permiten medir Su presencia En la tierra ¿Cuánto carbono Hay en el suelo? Tal vez un 2% En la capa superior Las raíces Necesitan carbono Así que podemos Mejorar el almacenamiento De carbono Cambiando la forma En que gestionamos Las parcelas ¿No? Exacto La importancia De esto es similar A la de aumentar La capacidad De los bosques Como almacenes de carbono Si pudiéramos Empezar a utilizar Globalmente Estos métodos De agricultura Más regenerativa Creo que eso Podría ayudarnos A eliminar Alrededor de un tercio De lo que necesitamos Eliminar De la atmósfera Este episodio Termina en el bosque Limítrofe Los participantes En el taller De agricultura Regenerativa Disfrutan de un concierto Bajo los pinos Con música Les digo Hasta pronto En el camino Hacia un mundo Más verde 16 grados Es la temperatura Y estamos llegando A las 5 de la tarde De esta primera edición De noticias A las 19 Nos volvemos a encontrar Dos horas De nuevas oportunidades De propuestas En nuestra pantalla Y nosotros Te vamos a actualizar Que pasa En los próximos 120 minutos Nos vemos En un rato Nada más ¡Gracias! 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 660 millones de pesos